Música Sí, en Proyecto Mastral lo que tenemos es una amplia red de colaboradores, somos un grupo bastante completo, tenemos gente que se dedica a hacer fotografías y vídeos y luego también tenemos el apoyo de mucha gente a través de las redes sociales, tenemos más de 100.000 seguidores en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y prácticamente no se nos puede escapar ningún fenómeno, además todo el mundo tiene un teléfono móvil en el bolsillo y por lo tanto es muy sencillo recabar esa información que luego subimos a la web de Sinovas junto con la información que recabamos también de nuestras estaciones meteorológicas. Perfecto, porque la verdad es que no se os pasa ningún fenómeno singular de los que se producen en la Vega Baja del Segura. Sí, por suerte tenemos mucha gente en toda la comarca, también gente en la provincia de Alicante que nos facilita esas imágenes, no siempre podemos estar presentes cuando ocurren estos fenómenos pero bueno, tenemos muchos colaboradores que nos envían fotografías y vídeos. Hoy tenemos la suerte de estar en el instituto porque además vosotros como profesores colaboráis con EMET en la recogida de datos en una estación de la red secundaria además fomentando la participación activa de los alumnos. Estáis divulgando y sembrando la semilla de la afición por la meteorología en el instituto. ¿Cómo surgió vuestra afición por la meteorología? Pues surgió hace ya muchos años, nosotros también somos aficionados a la astronomía y siempre tenemos que consultar lógicamente las previsiones del tiempo y nos surgió un poco nuestra afición a la meteorología. Fundamos Proyecto Mastral hace ya 12 años y bueno, desde todo ese tiempo pues uno de nuestros objetivos ha sido la divulgación de la meteorología. Estamos llevando a cabo charlas y proyectos en centros educativos de la ciudad. El año pasado tuvimos un proyecto en todos los colegios e institutos y aquí en el que estamos, en el IES Torre Vigía, tenemos un observatorio con pluriómetro de AMET y termoigrógrafo y como bien dice, pues es participación activa de los alumnos porque son los alumnos los que nos ayudan a tomar estos datos, estas observaciones y yo creo que una de las cosas más importantes que tiene este proyecto aquí en este instituto es que lo hacemos con alumnos con necesidades educativas especiales. Los involucramos en la investigación científica y en la colaboración con todo el mundo de la ciencia. No os podéis imaginar lo importante que resulta vuestra contribución con Sinovas. No solo nos sirve a nosotros los profesionales, sino que además prestáis un servicio a vuestros conciudadanos. Y nada más, animaros a los que nos están viendo a seguir el ejemplo del proyecto Mastral y a hacer ciencia ciudadana contribuyendo con el sistema Sinovas. Gracias. Es un placer, nosotros vimos nacer Sinovas con los compañeros de AMET, vimos cuáles eran los inicios de este proyecto y bueno, encantados de recabar información y de hacer que esa información sea accesible para toda la comunidad científica. Bueno, para AMET es un placer y un honor el haber podido reconocer al proyecto Mastral su contribución a la observación de fenómenos singulares como es el proyecto Sinovas que nos van a permitir o nos están permitiendo conocer cómo se desarrollan fenómenos de muy difícil observación que creemos que cada vez están siendo más intensos y más frecuentes en nuestro entorno y que desde luego proyectos como el que ya estáis vosotros llevando adelante es el que nos está permitiendo conocer mucho mejor el clima. Por eso, ya os digo, por parte de AMET es un placer poder reconocer toda esta actividad y para eso os hacemos entrega de esta placa conmemorativa de este evento. Gracias. 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 Gracias.